Un año más, los alumnos del IES Valsequillo han salido a la calle para manifestarse contra el maltrato a las mujeres, con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género celebrado este domingo. Alumnado del IES Valsequillo, profesores del Instituto, técnicos y trabajadores municipales, representantes políticos y personas que quisieron unirse a la causa, recorrieron las calles del casco de Valsequillo en contra de la violencia de género. En la manifestación, iniciada a media mañana de hoy, pudimos escuchar cánticos de repulsa de los manifestantes, quienes, tras recorrer las calles del casco del municipio, se congregaron en la plaza de Tifariti, donde el concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Valsequillo procedió a la lectura del manifiesto institucional. Ayer domingo 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una fecha para seguir denunciando la persistencia de esta barbarie que padecen miles de mujeres en España y que cuesta la vida a muchas de ellas. Canarias no es ajena a esta situación. Por desgracia, Valsequillo tampoco. Son unos días para la reflexión, para mostrar la solidaridad con las víctimas, porque la acción para acabar con esta lacra debe llevarse a cabo constantemente. Posteriormente, el turno fue para el director del Instituto de Valsequillo, a quien le siguió el alumnado de la Comisión de Solidaridad del IES Valsequillo. Señores, esto no es el juego de Grand Theft Auto, de la Play. Aquí no hay vidas extras. Si me pegas, me duele. Si me gritas y me insultas, me ofendes. Si me disparas, no resucito. Además, no ganas puntos, no pasas de nivel, no serás el ganador. Serás el miserable que me obliga a salir otro 25 de noviembre. Para finalizar, todos los presentes hicieron un minuto de silencio en recuerdo y solidaridad a todas las víctimas de violencia de género.